En septiembre, el gobierno de Rodríguez Zapatero acordó con el Partido Nacionalista Vasco la nueva ley del cupo vasco, fruto de la cual el gobierno vasco se va a llevar 2.060 millones de euros todos los años al bolsillo para financiar sus políticas nacionalistas, para soltarle la pasta a los familiares de los presos de ETA y a los presos de ETA también, para soltarle la pasta a todos estos que están organizando, en fin, con la excusa de que están haciendo actividades culturales, están organizando actividades de carácter terrorista o de difusión de las ideas de ETA en la sociedad del País Vasco, etc. Bueno, pues todo ese dinero resulta que lo ponemos nosotros, porque el sistema de financiación que han aprobado entre Zapatero y los del PNV, pues es un sistema que hace que lo que paga el País Vasco para financiar las competencias del Estado, como le corresponde, sea mucho menos de lo que tienen que pagar y son 2.060 millones de euros. Dos meses más tarde, en el mes de noviembre, resulta que los de UPN hicieron exactamente lo mismo, ¿qué pasa? ¿que este no funciona? Habla fuerte. Hicieron exactamente lo mismo y se han llevado en Navarra el pufo navarro, que es un poco más pequeño que en el País Vasco, son 644 millones de euros y ha pasado lo mismo. Bueno, pues nosotros, como queremos la igualdad entre todos los españoles, lo que queremos es tener la posición política necesaria como para eliminar semejantes situaciones, semejantes privilegios, porque creemos que nadie en España tiene que tener privilegios. Y queremos también, finalmente, incidir sobre la distribución de la renta, sobre la equidad en la distribución de la renta y, por tanto, sobre la reducción de las diferencias económicas entre los españoles. Y para eso hemos preparado un amplio programa de reformas en el estado del bienestar que se centra en los problemas de las familias. Pretendemos que se generalice a todas las personas, a todas las familias, la prestación familiar por hijos, en 90 euros mensuales por cada hijo. Pretendemos, en fin, reducir la fiscalidad sobre los productos que tienen que ver con la infancia y con la vejez, los pañales, los riberones, en fin, todas estas cosas. Pretendemos también modificar el sistema de pensiones elevando las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo y las pensiones de vida de edad hasta el 90% de la pensión que correspondería al cónyuge fallecido.